Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a topes de gama y bienvenidos al análisis completo del Xiaomi Mi 11 Llevamos ya una semana con el dispositivo, llevamos ya cacharreando con él unos cuantos días de forma intensiva Ya sabéis que hicimos un unboxing, una toma de contacto con algunos detallitos que os encantó La verdad que tuvo un montón de visitas y casi se mete número uno en tendencias en España Así que había muchas ganas de Xiaomi Mi 11 Pues bien, hoy venimos con una review completa, una review de las larguitas Vamos a contarte lo mejor, lo peor, lo que más nos ha gustado, lo que menos nos ha gustado Del teléfono más tope de gama por ahora del fabricante chino Bueno, vamos allá y vamos a comenzar por el apartado estético, por el diseño Porque sí que es verdad que hay unas cuantas cosas que contar Por una parte las dimensiones, 16,4 cm de alto, 8,1 mm de grosor y 196 gramos Ya sabéis que yo a título personal, opinión mía de Carlos Antigracia, me gustan los teléfonos más pequeños Pero la verdad que pese a ser un teléfono muy grande, las dimensiones, el grosor y el peso Creo que están bastante bien conseguidos A mí una de las cosas que me molestan de los teléfonos grandes Sobre todo es el peso, cuando encontramos también algunos que tienen más batería Pero que sobrepasan de los 220 gramos y demás me parecen una chaladura Así que bueno, creo que han hecho un ejercicio bastante interesante Pese a ser un teléfono grande de que no se les vaya la olla con el peso Colores, en este caso tenemos un gris, tenemos un azul y un acabado en blanco Nosotros tenemos este grisáceo azulado que depende como lo inclinemos Nos otorga unos destellos algo amarillentos, algo doraditos La verdad que bastante curioso Más cositas a tener en cuenta en el apartado estético Es un teléfono que tiene curvas Y digo en general curvas Curva en la parte trasera Curva en la parte frontal Una curva muy sutil, no va a molestar a la gente que no le gusta mucho Las pantallas curvas, no va a tener ningún tipo de problema Y también hay una ligera curvatura en la parte superior y en la parte inferior Sí que es verdad que los marcos de pantalla están muy conseguidos Bastante miniaturizados, no son simétricos Y en las esquinas sí que nos encontramos unos marcos negros algo más prominentes Nada del otro mundo, pero tenedlo en cuenta Tenemos un agujerito en pantalla en la parte izquierda De unas dimensiones bastante contenidas Y en la parte trasera sobre todo destacar este módulo de cámara Tenemos tres cámaras, no tenemos teleobjetivo Ya hablaremos porque sí que tenemos un zoom digital Y una disposición de los sensores curiosa A mí no me desagrada y te voy a explicar por qué Porque estamos viendo que la tendencia actual es poner unos sensores de cámara Que recuerdan mucho a otros fabricantes Este Mi 11 te gustará o no te gustará Pero no se parece a ninguno Tenemos como un doble módulo en diferentes combinaciones Un aro, bueno, les ha creado bastante curioso Por lo demás tenemos USB tipo C No tenemos jack de 3.5 Tenemos la posibilidad de utilizar dos nano SIM Un detalle importante también con este dispositivo Y tenemos doble altavoz firmado por la gente de Harman & Cardo No en la parte delantera, sino en la parte inferior y en la parte superior Parte superior donde encontramos también el sensor infrarrojos Esto es lo más destacable del Mi 11 Me parece un teléfono bonito, un teléfono premium Cuando lo tenemos en la mano Sienta muy bien y es algo de agradecer Y para ir finalizando, no tenemos resistencia al agua y al polvo Una de las pocas cosas que podemos reprocharles Y en los apartados de seguridad, que no me olvido Lector de huellas en pantalla Tenemos aquí el sensor gracias a la pantalla AMOLED Funciona muy bien, muy rápido Ningún tipo de problema Y le acompaña un reconocimiento facial Que también funciona en prácticamente cualquier condición Pero vamos, funciona muy bien Ya te digo, cualquiera de los dos métodos de seguridad No hay sorpresas Vamos a pasar ya, si os parece, en este análisis Del Xiaomi Mi 11 hablar del apartado del hardware Históricamente, Xiaomi siempre ha hecho lo mismo A precios relativamente contenidos Carlos, la gama alta de Xiaomi cada vez es más cara Es cierto, pero también te dan de todo Quiero decir Snapdragon 888 Y luego tenemos configuraciones de memoria 8 o 12 GB de RAM DDR5 Y memorias que van de los 128 o 256 UFS 3.1 Así que tenemos máximas velocidades Para las memorias Y no tenemos ampliación con tarjetas microSD Refrigeración líquida Y ahora quiero hablar del rendimiento Antes de hablar de la batería De la conectividad y otros detalles El Mi 11 es un tiro Y aquí no hay sorpresas Quiero decir, ya sabéis que el rendimiento En los teléfonos de Xiaomi Sobre todo en las gamas altas Están fuera de toda duda Más que nada porque tienen Uno de los procesadores más potentes del mercado Veremos que ocurre cuando los comparemos Con los siguientes terminales Pero si estás buscando un teléfono para jugar Un teléfono para exprimir No quieres que haya caída de frames Quieres ir a totrapo Pues evidentemente Este es uno de los teléfonos más afines A día de hoy Luego vendrán otros tantos Con el mismo hardware Pero a día de hoy El Mi 11 es uno de los teléfonos Más potentes del panorama Muy contentos con el rendimiento Estaréis viendo las pruebas gráficas Con muchos juegos Y muy, pero que muy bien Hablemos de la batería Tenemos 4600 miliamperios Y estamos muy satisfechos con la batería Antes os he dicho una cosa Esto es algo muy personal Yo con este teléfono he llegado al final del día Sí, he podido hacer prácticamente 7 horas de pantalla Que en un usuario exigente Es una chaladura En un usuario como nosotros Que tenemos 4 cuentas de Instagram 4 cuentas de correo 4 cuentas de Twitter Recibo no sé cuántas notificaciones ¿Vale? O sea, mi uso Por eso me cuesta hablar de las horas de pantalla Porque el uso que le hago yo en una hora de pantalla Lo siento No creo que sea el vuestro No por nada Sino porque igual tú juegas más que yo Yo estoy todo el día con las redes sociales Yo todo el día estoy grabando Todo el día estoy haciendo stories Lo que quiero decir Que a mí lo de las horas de pantalla Me raya un poco Porque depende mucho del usuario Lo que sí que debes estar tranquilo Es que vamos a llegar al final del día Normal, sin problemas Cosas a destacar Tenemos carga rápida de 55 vatios Que no está nada mal Nosotros tenemos un cargador aquí en la oficina De más Ahora explicaré esto El 100% en menos de una hora Sí, en 50 minutos lo vais a tener cargado Luego tenemos carga inalámbrica De 50 vatios Muy bien Yo utilizo mucho la carga inalámbrica En casa, en el coche Tengo incluso un cargador de Xiaomi Que ya hicimos un vídeo Va a 20 vatios Pero bueno, me carga y está guay Y luego tenemos carga inalámbrica reversible Todo ok El problema Vamos a hablar de la ausencia del cargador En esta caja, evidentemente En el M11 no viene el cargador Ya visteis en China Y esto es una putada Porque eres acostumbrado Que ahora todos los fabricantes Van a ver sin cargador Ni el S21 Ni el iPhone Y todos los que están por llegar Se van a subir al carro ¿Qué ocurre? Este teléfono nos lo ha dejado La gente de Kivotec Ya os lo dijimos en el unboxing Muchas gracias Lo podéis comprar en su web O nos dejaremos un enlace En la descripción En China Te puedes comprar El teléfono El M11 Por lo menos por ahora Con o sin cargador Al mismo precio ¿Qué ocurre? El 95% de la gente Ha cogido el teléfono Con cargador Así que la excusa del medio ambiente Una putada Porque al final la gente A igualdad de precio Lo coges Evidentemente ¿Qué ocurrirá en nuestro país Cuando llegue de forma oficial? No lo sabemos ¿Lo venderán aparte? ¿Quién sabe? ¿Bajarán el precio? Sinceramente no lo creo Yo se los digo Que en la web de Xiaomi Hay un cargador de 65 vatios Que cuesta 30 pavos Esto no lo quiero decir nada O sea En el caso de que El Xiaomi Mi 11 De forma oficial En nuestro país Venga sin cargador Que es lo que yo me puedo imaginar ¿Habrá esa alternativa? No sé Yo se los digo Que no viene el cargador ¿Me gustaría que lo tuviera? Por supuesto Pero vamos Autonomía correcta 55 vatios De carga rápida Y ahora sí que sí Hablemos en este caso De la conectividad Wi-Fi 6, 5G Y un teléfono NFC Y Dual SIM Vamos a hablar Del apartado del software Muy rápido Porque en este caso Tenemos MiUI 12 Corriendo por encima De Android 11 Ya sabéis Una capa de personalización Que a nosotros Nos gusta muchísimo Somos muy fans De MiUI Es un lavado de cara interesante Le sienta muy bien Los 120 Hz La interfaz Las animaciones La multitarea Tenemos un montón De personalización Apartado destinado A los juegos No me alargo Porque tenemos un canal De software Que lleva Miguel Ya sabéis Y ahí tenemos Un vídeo dedicado Te dejamos una tarjetita Para que le eches un vistazo Todos los detalles De MiUI 12 Que debes conocer Tenemos un canal de software Ese es el lugar adecuado Para que se explayen Y conozcas todos los detalles Pero la verdad Que es una capa Que históricamente Nos ha gustado Vamos a empezar ya Chicos y chicas Con los apartados multimedia ¿Vale? Porque en la toma de contacto Ya os dije Que este teléfono Nos estaba gustando mucho Sobre todo Porque el tema Que vamos a tratar ahora Como es el de la pantalla Creo que tenemos Una pantalla excepcional 6,81 pulgadas Una pantalla enorme Tecnología AMOLED Un montón de resolución Tenemos WQHD 2K Vamos 3200 x 1440 En un formato 20 novenos 120 hercios De tasa de refresco 480 hercios De respuesta táctil Y nos encontramos Un brillo de 1500 nits O sea A nivel de especificaciones Que nosotros tampoco Somos muy fans A nivel de números Es la hostia Pero es que luego Cuando la ves Es la hostia O sea Muy buena pantalla Una de las mejores Pantallas del mercado Una de las configuraciones Que nos acostumbrando Porque vamos a ver En muchos teléfonos Flagship En muchos teléfonos Tope de gama Van a tener esto 2K 120 hercios AMOLED Niveles de brillo Altísimo Y es de esas pantallas Que parece que está Puesta por encima ¿Ves algunos planos? Que parece como irreal Incluso Porque parece que está Puesto por software Muy bien La pantalla Nos encanta Los ángulos de visión Un nivel de brillo Altísimo Además HDR10 Un panel con 10 bits Muy bien O sea La verdad que además Protegido con Gorilla Glass Lo llevamos sin la funda Que viene en la caja Por cierto No hemos tenido Ningún tipo de problema Con la rayadura La pantalla Es uno de los puntos Más positivos De este teléfono Que os quede muy claro La verdad que está muy bien Además la resolución Se puede modificar Podéis cambiar también La tasa de refresco Para que sepáis En relación al tema De la autonomía Nuestras pruebas Han sido a todo trapo 120 hercios Resolución 2K Y ha sido eficiente Si quieres asegurarte más Lo bajas a 1080 Y no tendrías Más problemas La pantalla Muy bien Siguiente punto positivo Y lo digo así ya Como si fueran Las conclusiones El apartado auditivo Muy bien Doble altavoz Abajo y arriba Firmado por la gente De Harman & Cardon Con mucha calidad Con mucho volumen Un sonido muy rotundo El sonido del MI10 Fue muy bueno Este del MI11 También lo es Así que estamos De enhorabuena Y te dejamos un clip Bueno vamos a continuar Y como veis El apartado de pantalla Y audio Nos ha flipado Uno de los puntos Más diferenciales Del MI11 Y llegamos ya Al apartado trasero Le damos la vuelta Y miramos el dorso De este teléfono chino Nos encontramos Tres cámaras principales Una de ellas Con un arete Con muchísima predominancia Un sensor de 108 megapíxeles Que Xiaomi Ya venía utilizando Un gran angular De 13 megapíxeles Y uno más pequeñito Que hará las funciones De macro Repito Y como he dicho Al principio Este teléfono No tiene un teleobjetivo Si que tiene un zoom digital Del cual nos hablaremos Y me puedo imaginar Que esto se lo guardan Para la versión Pro Que no está confirmada Pero evidentemente Todos esperamos Vamos a hablar Del resultado fotográfico Muy rápido Ya estaréis viendo fotografías En el apartado diurno Tenemos unas muy buenas fotografías Buen color Un buen HDR Tenemos además Una interpretación Bastante natural De la escena No tenemos estridencias Pese a dejar Que la inteligencia artificial Haga su trabajo No tenemos colores Muy saturados No tenemos una imagen Muy procesada De día me ha gustado Ahora bien Y esta frase Que voy a decir Creo que vale un poco Para definir Toda la cámara del MI11 Creo que es una cámara De 8 sobre 10 Quiero decir Hay teléfonos como el Pixel Como algunas generaciones De nuevos teléfonos Como el iPhone 12 En algunas situaciones Que tiene Como el Mate 40 Pro Que tienen mejor cámara Que este MI11 Ahora bien Este teléfono también Es más económico Creo que tenemos una cámara Que cumple y de día Muy bien Tenemos un gran angular Que no está nada mal Más que correcto No hay demasiada discesión De noche Si que es verdad Que baja un poquito la calidad Pero no decepciona Sensor macro Yo no lo utilizo prácticamente Para nada Pero bueno Ahí está Algunas fotografías De algunas plantas Es curioso Nos podemos acercar A bastantes A unos 4 centímetros Para poder hacer la fotografía Y quedan planos Que no están nada mal Y de noche Aquí si que vemos Un resultado correcto Pero si que es donde Encontramos Que está un pasito Por detrás De las super 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 cámaras Del super top 3 Aún así Aún así Buenas condiciones En prácticamente cualquier situación Ya os digo Una cámara de 8 sobre 10 Cualquier persona Que se compre el Mi 11 No se va a sentir decepcionada Ahora bien Me dices Carlos Quiero la mejor cámara Del mercado Creo sinceramente Que hay algunos mejores Hablamos del tema Del zoom No tenemos un zoom óptico Pero el zoom digital Se las apaña Con el 2x Suficiente Lo que si que puedes hacer uso Evidentemente Es del sensor De 108 megapíxeles No viene por defecto Activado Es un modo aparte Lo activas Si quieres tener Muchísimos más detalles Vamos a enseñar Algunas fotografías Haremos crop En alguna fotografía Si vemos como aguanta Muy bien las papeletas Lógicamente Tenemos un chorro De resolución Incluso si quieres Hacer un crop Un recorte Vas a poder hacerlo Para terminar Hablar de la fotografía También del modo retrato Tenemos un muy buen Modo retrato Tenemos muy buena textura Si hacemos un crop En la chaqueta En la barba Nos muestra mucha información Una buena interpretación De la piel Bien Porque hay algunos Telefonos chinos Que ya sabéis Que ahí con la piel Se hacen un poco La picha un lío El recorte está muy bien Si que es verdad Que el desenfoque Es algo artificial Se puede calibrar Pero el retrato Me ha gustado Continuemos hablando Del apartado del vídeo Vamos a ver Que secretos Y cual es el rendimiento Que hemos tenido Con este teléfono Por una parte Soporta grabación 8K a 30 frames Soporta 4K a 60 Y luego tenemos Un montón de slow motion Y un montón de frames Grabación también En HDR Me ha gustado mucho La grabación Lo mismo No graba igual que un iPhone No graba igual Que las últimas generaciones De los Samsung Como el Note 20 Ultra Que grababa muy bien Pero el vídeo Es muy bueno Está súper bien estabilizado Buen HDR Tenemos un montón de modos Modo de vídeo dual Un modo clone Un modo block Para poder meterle presets Musiquita Bueno Se la han currado A nivel de software La interfaz de cámara De Xiaomi Para poder sacarle partido Voy a seguir Aquí el apartado del vídeo Repito Lo mismo No es el mejor Pero es un muy buen Apartado de vídeo Y para las personas Que le deis importancia Como es mi caso Está muy bien Tanto es así Que os hemos grabado Un pequeño vídeo Para que veáis Que tal se comportan También los micrófonos Bueno pues esta es una prueba De grabación Con el Xiaomi Mi 11 Para ver que tal se comporta Su cámara trasera Grabación 4K 8K Etcétera Y también para que veáis Que tal se comportan El micrófono Aquí en Barcelona Que hace un frío Del carajo Y ahora vamos a continuar Con la cámara delantera Tenemos una única cámara delantera De 20 megapíxeles Más que bien Si que es verdad Que tenemos una interpretación Algo sobreexpuesta Una imagen Algo más iluminada Aunque creo que esto es A voluntad absoluto Que le suben un poquito La iluminación de la fotografía Para tener una imagen Un poquito más brillante Lo puedes modificar Pero que lo sepas Y no está nada mal Un selfie más que correcto Y también te hemos grabado Un pequeño vídeo en vertical Para que veas Que tal graba A alta resolución Y que tal se escucha Bueno esto es una prueba De grabación Con la cámara delantera Del nuevo Xiaomi Mi 11 Nos ponemos a contraluz Como veis aguanta muy bien Se sigue viendo mi cara De una forma bastante correcta Y se mantiene todavía Un poco la información De la ventana Y también para que veáis Que tal se comporta el micrófono Más o menos A unos 50 centímetros de distancia Bueno chicos Pues ya estamos finalizando El análisis del Mi 11 Como veis Os hemos hablado De un montón de temas De la batería Del rendimiento Del diseño De los métodos de seguridad De la pantalla Del audio De la fotografía Del vídeo Me cago en la leche Una review completita Pero bueno Sabemos que es un teléfono importante Y había muchas cosas Que contar Hablemos en este caso Hablemos en este caso del precio Otra vez Gracias a la gente de Kivotec Por dejarnos el dispositivo Veremos cuál es el precio oficial Yo te digo el precio Que no distará mucho Del oficial 799 euros Versión internacional En breve llegará La versión Perdón Versión china Por eso está en inglés En breve llegará La versión internacional Que creo que es La global La que llegará a nuestro país Con España Y demás Y veremos el precio Pero 800 euros Creo que será el precio Y creo que no está nada mal Veremos qué ocurre en España Con el tema del cargador Entended que ahora Somos un poco ambiguos Cuando llegue la información Lo dejaremos aquí debajo En la descripción Pero como lo hemos recibido Tan pronto Esta información No la manejamos Vamos a hablar un poquito Al final De las valoraciones Que tengo con el M11 Es un teléfono Que me ha encantado Y voy a ponerle El sello de recomendado Ya lo meto por delante El sello de recomendado Y ahora haremos Un poco una valoración Es un teléfono Súper completo Es un teléfono Súper equilibrado No es perfecto Y tiene detalles Que me puedo imaginar Que la versión Pro La existencia del agua Y el teleobjetivo Principalmente Son las dos ausencias Que se le pueden reprochar A este M11 No obstante Por 800 euros Creo que es razonable ¿Por qué? Tenemos un teléfono bonito Tenemos un teléfono Con uno de los últimos hardware Con una batería decente Tenemos una pantalla excepcional Tenemos un audio espectacular Tenemos una cámara De notable alto Tenemos un vídeo También muy completo Es un teléfono Casi perfecto O sea Le faltan cosas Hay teléfonos Donde le mejoran En algunos detalles Pero por 800 euros Creo que es una compra Más que recomendable Y sin lugar a dudas Un muy buen exponente En la gama alta Ya os digo Veremos que ocurre Con el resto de fabricantes Esos teléfonos Que costarán presumiblemente Algo más Veremos que ocurrirá Con la versión del M11 Pro Veremos si merece más la pena Uno que otro Dejando todo eso de lado El M11 Es un muy buen teléfono Así que nada chicos Esperamos de corazón Que os haya gustado mucho Este vídeo Que os haya resultado de utilidad Sobre todo para nosotros Es lo más importante Que aquí intentemos Resolvar algunas dudas Y que vosotros Cuando queráis Cambiaros de teléfono Tengáis la máxima información posible Porque somos conscientes De que cada vez Hay más teléfonos Cada vez hay más compañías Y es un poco lío Así que nada Un abrazo enorme Nos vemos muy pronto Aquí en Topes de Gama Mañana Nuevo vídeo Por supuesto Adiós Os quiero Familia Y a vosotros Subtitulado por Jnkoil